Tras duermes a mirar, canciones al oído, mientras no estés despejando, observando tu cara, bajo mi sol iluminada, duermes en lo mismo que vivir, en el pecho de la almohada, perdóname si, estando a tu lado, olvide la sonrisa, no creas que es por ti, no estoy acostumbrado a tener alegría, nunca he sentido una victoria, y escúchame en silencio, sé que estás tan olvidado, pues me atrevo a decirte cosas, que despierta me caería, y mientras turbulen este viaje, se contaré mi despoedida, y el ruido del motor, notará la melodía, Si tienes frío, te arroparé, entre mis brazos, nuestros latidos sonarán, a un solo compás, Estás segura, aquí a mi lado, olobo, 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 y el ruido del motor, y el ruido del motor, Ya estamos llegando, esta es nuestra parada, lentamente despertada, vas abriendo los ojos. La gente sigue pasando, y yo dejo de cantar, mis canciones han oído, mis poemas de mi ángel. Sé que algún día recordarás, los vividos aquellos viajes. Entonces sé que volverás, a dormirte a mi lado. Tumba da mi vela, para mostrarme, cuánto te quiero.